Buenas gente, continuamos con esto que pues Ya, saben lo que es Crash Bandicoot El poderosísimo y potente Crash Y pues ahorita creo que estamos en una pelea con un jefe La verdad, no les voy a mentir No sé cómo jugarla Nunca he llegado aquí y no sé qué hacer Aunque Tengo 12 vidas, eso no es bien Pero qué tengo que hacer Ala Ok, hasta ahorita Esquivar la TNT y las rocas Vamos, 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 se puede, se puede Ah, sí está bien mamado el güey ¿Qué hago? O sea, nada más esquivo las rocas y ya Mirá cómo mueve el trasero el bro A ver, esquivo la roca Ok, ok Oh, ojo A lo mejor es en esta porque se está tardando mucho Oh, sí Ah, la verga La lava Pero había pasado por ahí y no me había quemado esa mamada Ni pedo Pero creo que ya sé Ok, esquivar TNT, esquivar piedra A la bestia No, güey Está, está, está Tiene suciencia, tiene suciencia Ok, me voy a poner aquí para que aquí caiga la primera roca O la primera TNT, da igual Ojo Regreso Regreso Ojo Ahí casi me Me destroza vivo Lo pongo en medio para que caiga aquí Vámonos ¿Qué pedo? ¿Otra vez la perra lava? Bueno, ya Tengo un uca uca y ya no puedo perreír Vamos Lánzala, lánzala Si estás libre de pecado Lance la primera piedra Hijo de tu perra madre Ojo Aquí en medio Vente Te espero Te espero Vamos a darle Vamos a darle Ojo Ojo Che, güey Es musulmán Me apedrea Ahí viene la otra roca Ahí viene la otra roca Vente Dámela, papi Dámela Ok Se está moviendo Se movió demasiado esta vez Creo yo Ya, ya Ya pillé el truco Nada más es hacer esto Ah Creo que Ya se complicó Ya se complicó Ya se complicó Ya se complicó el pedo Ya se complicó el pedo A la bestia A la bestia Y yo todavía me acerco Estoy bien Y otra Nada más falta una Gente, una Una y le doy en su madre Al Al chango este Creo que si salto una así No me da Ah, bueno Me alejo Hola A la bestia No Gente Ah Soy Retrol Ya, ya lo tengo Dominado Ya, esto ya Ya está pan comido Pan comido Ahí casi me da Pan comido Gente Pan comido Olvídenlo De pan comido No tiene nada Si tiene su ciencia ¡Date! Ok Otra Otra Creo que Hasta si salto Así nomás Verga No Mejor si hay que Segurar Segurar Me quito de un lado Vamos Dente Ya te tengo medido Carnal Ya te tengo medido A la bestia Ya te tengo medido Papi Está pesado Te ayudo Sigo ahí Moviendo Los pechos Bueno Pues La que puede Puede Decía Una compañera En la secundaria Ojo Ahí viene Ahí viene Este es Tronchatoros Me recorre ahorita A Tronchatoros Dale pinche Tronchatoros Voy a tratar Mala Matilda Güey Ojo Ya Aquí ya pillé El timing A la bestia Y yo acercándome A esta mamada Dale A huevo Uno más Gente Y tengo Cauca Esto ya está Esto ya está Facilísimo Gente A la bestia No olvídenlo 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 Ojo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se viene No Dios No supe Gente No le supe No le supe Repito Vente Ah Estoy bien Idiota Está fío Da puta Órale pinche Matilda No digo Muchatoros No hombre Putente Mati Presumir Carnal Te voy a funar Me hace sentir Body shaming O Bueno No sé si lo hice Mejor me callo Te voy a funar Cállate Ojo 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 Te voy a funar Acuérdate de mí Cuando te veas Funado en Twitter Sabrás quién soy Carnal Dos más Gente Dos más Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede A la bestia Date pinche Explota Mamada Ojo Quítense a la verga Pinches carros Agua Este bro Es la combinación Entre 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 un koala Y Hulk Y ya A huevo Violado Estaba Porfum Que we Que te me cuadras Cabrón Ande el hijo De su puta madre Estuvo potente Potente Bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Y pues Compartan para más